... Aquí estamos con Coco Geronzi, que a los 81 años, Coco, ¿no es cierto? Se recibió de piloto de helicóptero. Helicóptero, sí. Bueno, ¿cómo lo llevó a hacer este curso? Supongo que una gran vocación, ¿no? Sí, una gran vocación. Lo tuve de chico, yo quería llegar a volar tanto aviones como helicópteros, pero como helicóptero, le vuelvo a repetir, no había escuela en la zona, así que cuando me enteré que estaban dando clases, me preparé. Incluso no tenía el psicofísico, porque como yo volaba con mi avión, ya no anoto hace mucho ni las horas, no anoto nada. Entonces tuve que hacer el psicofísico de nuevo. Así que hubo una exigencia bárbara en mi cuerpo, todo lo que me hizo los médicos, y se mandó a Buenos Aires y lo aprobaron. Así que al darme el psicofísico, yo pude hacer el curso de helicóptero. De helicóptero. De helicóptero, sí, sí. ¿Y cuántas horas tuvo que volar para...? Bueno, 37, ¿viste? Más o menos 37 horas, más o menos. Así que ya tiene el registro, vamos a decirlo, ¿cómo le llaman? Patente le llaman, patente, sí. Le llamaban patente, no sé si le han cambiado nombre ahora, pero es patente, sí. O sea que el curso lo hizo en la ciudad de Casilda, porque acá en la zona es la única escuela de helicóptero que hay. Es la única escuela, sí. Así que... Y usted es piloto de avión, ¿cuánto tiempo hace, más o menos? Yo me parece que, yo no me acuerdo bien, pero me parece que me recibí, yo tenía 34, 35, 33 años, algo así. Sí, ya hace bastante tiempo. Sí, hace bastante tiempo. Me recibí en Caña de Gómez, donde volé mucho tiempo. El instructor que yo me recibí de piloto de avión fue Sarantonelo, pero tuve otros instructores que me dieron doble comando para... Pues yo volaba PA-11, después para el 172, volé el 182, que era Fernández de Caña de Gómez, un gran instructor. Y dígame, ¿qué diferencia hay de volar un avión y volar un helicóptero? Bueno, en mi caso yo lo encontré muy difícil, porque el avión usted lo nivela en el aire y a veces si no hay viento, usted cuando lo nivelo bien hasta puede soltar las manos y los pies. Sí, sí, vuela solo. Claro, vuela solo. En cambio el helicóptero, si usted suelta un pie o la mano, toma para cualquier lado. O sea que hay que volarlo para donde quiere ir uno, si no, él va para cualquier lado. Hay que tener siempre los dos pies y las dos manos ocupadas. Así que bastante, bastante diferente el comando del helicóptero. Sí, totalmente diferente, totalmente. El avión, para sacarlo a volar hay que tirar para arriba los comandos, para atrás, para que el avión levante la nariz. El helicóptero hay que bajarle la nariz para que arranque y tome velocidad. Todos los comandos, todo diferente. Ahora, arriba se vuela casi como un avión, arriba. Con el bastón, con el cíclico, se vuela casi como un avión. Pero el vuelo es muy fascinante el del helicóptero. ¿Ah, sí? Claro, porque una que tenemos el parabrisas adelante, muy cerquita. El avión tenés el motor, es más largo en la cabeza. Entonces, viste, a mi edad por ahí te da miedo hacer una picada como te hace el instructor, que después te hace la maniobra de defensa, si se te para el motor, todo eso. Y claro, ya uno lo toma diferente, no como antes cuando era muchacho. Sí, sí, cuando ya los reflejos son distintos, los pensamientos son distintos, ve las cosas de otra manera. Pero lo mismo, viste, al gustarle, le encanta a uno eso, sí, sí. Aparte, con el avión uno va a mucha más altura, en cambio con el helicóptero va a ir nomás, ¿no es cierto? A pocos metros, digamos, de los edificios, de las casas, entonces tiene como todo mucho más cerca. Claro, en el avión hay un reglamento para volarlo, viste, y que es la altura mínima. El helicóptero no, es para volar a cualquier altura, baja y uno va bajando, va rascando el piso, viste. Claro. Sí, por eso es tan lindo el vuelo del helicóptero, viste. Claro, emocionante. Sí, muy emocionante, sí. Sí, y aparte tiene sus cuidados, ¿no es cierto? Porque a menor altura es mayor el riesgo, supongo. Sí, mayor el riesgo, sí, sí. Hay una altura que le dicen, la altura del hombre muerto, que si vos te llegás a hacer un suspendido, o sea, un, este, un, detenés el aparato para sacar una foto o algo, tenés que tenerla muy poco tiempo, porque si llega para el motor, está a baja altura, no podés salvar, se rompe. ¡Gracias! ¡Gracias!